Bueno pues buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo para el canal, un vídeo que llevo queriendo hacer bastante tiempo bueno aunque lleve dos semanas en Youtube, llevo queriendo hacerlo desde hace tiempo y es un vídeo pues con mi experiencia en el Interrail, nuestro recorrido que es lo que hicimos y quiero daros algunos consejos para que no la caguéis igual que hicimos nosotros entonces voy a ir diciendo pues los principales lugares, las ciudades que visitamos voy a dejar los links en la descripción de los albergues donde estuvimos y el precio de lo que consumimos en cada ciudad así que bueno espero que os guste para empezar quería reflexionar un poco diciendo que es una locura de viaje que todo el mundo debería hacerlo, tengas mucho dinero o no ahora que lo miro desde el futuro te das cuenta de que aparte de haberte pasado de miedo y haber visitado pues la casi media Europa aprendes cantidad de cosas que desde casa o desde tu propio país sería mucho más difícil sobre todo para mí el hecho de pues eso, valerte por ti mismo darte cuenta de la infinidad de cosas que puedes hacer se te quita tontería de un plumazo o sea estás fuera del confort desde el momento que te bajas en el tren o del avión en nuestro caso y bueno esto te lo enseña la fuerza pero al final yo creo que es la manera más eficaz aprendes a manejar el dinero, a tratar con la gente en otros idiomas a encontrar las cosas en definitiva a sobrevivir y a mí me parece que es un pequeño vistazo a lo que es la vida en realidad así que bueno mi consejo es que lo hagáis entonces voy a ir contando como he dicho mi opinión, algunos consejos de cada lugar donde estuvimos y bueno comenzamos con el billete que compramos nosotros elegimos el de 7 viajes posibles en un mes es decir la posibilidad de utilizar todos los trenes acreditados para viajes interrail a los cuales puedes acceder desde la app durante las 24 horas de un día durante esos 7 días por supuesto estos 7 días pueden estar esparcidos en el tiempo según la cantidad de noches o días que quieras estar en cada ciudad entonces una vez tienes decidido el billete que vas a comprar pues te lanzas a la aventura nosotros, para nosotros comenzó el 11 de junio cuando pusimos rumbo a Budapest en avión aconsejados por mi tío ya que de esta forma no perderíamos los primeros días en salir de España y nos encontraríamos en mitad de Europa así como si nada tres jóvenes adolescentes con mucho que aprender Budapest pues que decir de Budapest increíble, no sabría por donde empezar cantidad de gente el Danubio en su máximo esplendor inmenso cantidad de luces precioso la verdad por la noche y sobre todo baratísimo a pesar de que la moneda no es el euro sino el forinto o forinto, florinto es un poco de troll eso pero bueno cosa que no os debo preocupar porque prácticamente todo se puede pagar con tarjeta y si no cambiáis en los miles de establecimientos que hay por ahí eso si no cambiáis en el aeropuerto como hicimos nosotros porque es un timo en esta ciudad estuvimos en un albergue muy modesto pero perfecto para nuestras necesidades al principio fue algo chocante pero se acaba convirtiendo en tu casa aunque haya gente de todo el mundo pues eso, andando por los pasillos o cocinando junto a ti en general la gente majísima y te va a ayudar si te ven muy noob como he dicho tenéis en la descripción el enlace a este albergue y a los demás sobre todo este que es una ganga ocho horas la noche o sea que si queréis pasaros por ahí pues está muy bien pues eso que en Budapest no os vais a aburrir es salir a la calle y solo con pasear casi te vale eso sí os recomiendo que os compréis algo antimosquitos porque os pueden acribillar este fue el total de Budapest por persona bueno pues después de unos cuatro primeros días de viaje intenso con recibimiento de notas de selectividad incluidos nos dirigimos a la estación con propósito con el propósito de viajar a Viena el que sería nuestro destino durante dos días en los trenes nada de cortarse o sea coger asiento y si os regañan porque está ocupado pues os cambiáis puede que sí o puede que no os mire el revisor el billete así que en general hay que tenerlo Viena es una ciudad interesante tiene un ambiente más moderno pero a la vez su punto fuerte son los monumentos museos y homenajes a su historia en ocasiones muy antigua como la biblioteca a la cual no pudimos entrar porque se salía de presupuesto paréntesis de aquí importante es que el transporte en el interior de las ciudades ya sea con tranvía autobús a priori no es gratis y si te pillan la multa creo que es interesante digo creo porque a nosotros no nos pillaron aunque hicimos lo que quisimos en Budapest y hasta que nos entró el miedo en Viena luego ya a partir de ahí dejamos de utilizar transporte ilegalmente destacar en Viena el precio tan ridículo y el tremendo sabor de los durums que se vendían por las calles y la similitud del albergue en el que estuvimos a un hotel de unas cuantas estrellas el precio lo demostraba sin embargo 21 euros la noche este fue el total de Viena bueno pues en este punto de viaje cuando cambiamos de Viena a Berlín te empiezas a encariñar con el viaje en tren o quizás porque es el único momento en el que tu sistema parasimpático no está del todo activo tratando de protegerte el trayecto de Viena a Berlín de unas 8 horas pasó como si nada pero el tiempo no es importante aquí puedes hacer lo que quieras con él no hay necesidad de estresarse Berlín me parece una ciudad muy amplia puede ser necesario el alquiler de algún tipo de transporte debido a la cantidad de cosas que visitar y quizás poco tiempo el albergue parecía más bien un motel descontrolado pero se agradecieron las partillitas al billar después de unas salchichas en el parque este fue el total de Berlín más 7 euros de pomada para curar mis picaduras que seguían siendo molestas el famoso Amsterdam llegó y no decepcionó en esta ciudad es imprescindible el alquiler de bicicletas OG para el temor de los viandantes locales debido a los altos precios de hospedaje que mantiene la ciudad activa el camping fue la opción a seguir sin ninguna duda para ello tuvimos que comprar una tienda de campaña que habíamos precomprado desde España sin saber que le faltaban las varillas debido a nuestro fluido inglés más bien al de los dependientes del decathlon local pudimos devolver y conseguir una tienda para 4 incluso más barata he de informaros que en Amsterdam para nuestra sorpresa el código de barras que se encuentra en el billete del Interrail te permite utilizar el metro o tren de la ciudad de forma gratuita aunque la forma en la que lo descubrimos nosotros no fue la adecuada aparte del no parar del día a día en Amsterdam podéis si queréis visitar uno de los pueblos más pintorescos que he visto marquen a las afueras de la ciudad protegido por los diques que la mantienen bajo el nivel del mar y así aprovecháis a mover los cuadriceps para ver los infinitos campos de cultivo que aparecen de repente sin transición alguna con un total de conforma una de las mejores estancias París era sinénimo de vuelta a casa porque afortunadamente y gracias a la maravillosa familia de la Riva pudimos experimentar de nuevo lo que era una habitación de casa el calor de la ciudad nos guió por sus famosísimos monumentos algunos alzándose de forma gloriosa y otros intentando recuperarse aunque la mayor parte del trabajo hecho París iba terminando con las reservas de energía y después de 15 horas de viaje de vuelta sin que nadie nos revisara los billetes llegamos a Madrid pero no fueron aquellos jóvenes adolescentes de hace unas semanas sino un par de cabezas huecas que todavía no eran conscientes de todo lo que habían aprendido y menos en lo que se habían convertido este fue el total del viaje muchas gracias por ver el vídeo si habéis llegado hasta aquí cualquier duda comentadmelo y no os olvidéis del antimosquitos ah y otra cosa que se vaya preparando el COVID porque no va a saber como pararos ¡Suscríbete al canal!